Pará, pará, pará. ¿Vos querés hablar bien o querés...? Yo soy el Messi, el Messi al negro, soy yo. Escuchame una cosa, pero vas a hablar bien, si no, no podemos hablar. ¿Viajás en tren? Sí, voy a con tren, capo. ¿Y de dónde vas? ¿Hacia dónde? Voy a trabajar. ¿Hacia dónde? Ahora estoy acá en Ramos Mejía trabajando, gracias a Dios. ¿Cuánto pagás más o menos del tren? No, dejá, te arrancan la cabeza, bro. A ver si bajan un poco la azúcar, gente. Ya está. ¿Y ahora si te sacan el subsidio? Sí. ¿Cómo que me van a sacar el subsidio? ¿En serio? Está re quebrada la Argentina, loco. Bueno, gracias. Bueno, encontramos, encontramos alguna de estos personajes que sacan el subsidio. Bueno, pero es lo que sucede. Sí, es la calle misma.